¡Suscríbete al canal! Bueno, Ale, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido a este hermoso club. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Sí, realmente impresionante este lugar. No esperaba encontrarme una cosa así. Muy lindo. Gracias por la invitación. Bueno, Ale, vamos a contarle a la gente un poco quién sos. Para aquellos que no te conocen, obviamente hay muchos que ya te conocen, sobre todo en este ambiente del polo. Y principalmente sos uno de los encargados, entre otras tantas cosas, de que el Ertina tenga las canchas como las tiene y esté como está, ¿no? Bueno, sí. Tengo el privilegio de trabajar para el Ertina. Tengo el privilegio de trabajar para la familia Pieres, en donde me siento muy, muy cómodo, donde me permiten hacer mi trabajo sin restricciones. O sea, ha sido una experiencia impresionante poder hacerlo. Y, bueno, es difícil explicar las sensaciones de poder desarrollar el trabajo con tanta libertad. Y haber logrado el nivel de excelencia que buscamos. Que la excelencia es siempre una búsqueda, ¿no? Nunca vamos a estar conformes. Y siempre estamos buscando algo más. Y eso es lo bueno de ese lugar. Excelente. Todos aquellos que tuvimos la posibilidad de conocer el Ertina en algún momento por ir al club, la verdad que se ve en cada detalle esa excelencia que vos decís, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Hay mucha gente que observa mucho que estamos continuamente, todo el equipo, desde la familia Pieres, Gonzalo y los chicos y todo el mundo ahí pasando por el manager Fernando Marenco y hasta todos los empleados, tanto en el polo como en todo lo que es alrededor de las canchas de polo, de la cancha de golf, hacen que todos estén en un grado casi de perfección. Sí, increíble. Bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad de hablar justamente con Gonzalo Pieres con respecto a este club y la similaridad que hay con el Ertina, ¿no? Bueno, vos desde tu llegada acá al club, ¿cómo los viste? Y bueno, después también hablame un poco de cómo viste las canchas, ¿no? Que es tu especialidad. Sí, esto es, tenemos la mitad, un poquito menos, bueno, allá tenemos nueve canchas, acá tenemos cuatro. Me sorprendió encontrarme en este lugar con canchas en este nivel de presentación. Yo estaba, me imaginaba que en Europa no iba a haber pasto bermuda de esta calidad, que es lo que nos encontramos acá. Se juega muy bien, se juega rápido, pero como todo, como todo lo que hablamos, siempre en la búsqueda de la excelencia tenemos que, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Las canchas hoy las vemos bien, están bien empastadas, también estamos en el pico de la estación de crecimiento, que es una ventaja. A diferencia de Argentina, que la temporada de polio está corrida hacia el inicio de la temporada de crecimiento. Esto es una ventaja, que acá la temporada de polio está en el medio y hacia finales de la estación de crecimiento de este pasto, lo que nos da una gran ventaja, porque el pasto está creciendo fuerte y la recuperación es mucho más fuerte. Pero sí, sorprendido de encontrar esta especie de césped, que todos la llaman Tifton. En realidad, Tifton es un pueblo en el sur de Georgia, donde está la estación experimental de Coastal Plains de la Universidad de Georgia, de University of Georgia, y desarrolló este pasto que le llaman Tifway 419. Bueno, ahora sí, hablando un poco del polo en general y todo lo que tiene que ver con las canchas, que es una parte muy importante del juego. Esta semana es la semana del polo seguro, elegido por la Asociación Argentina de Polo. ¿Qué tiene que tener una cancha para ayudar a que justamente el deporte, más allá de todo lo que tiene el jugador, el caballo, la cancha en sí, ¿qué tiene que tener para ser segura? No hay ninguna duda que el punto número uno en el mantenimiento que nosotros debemos hacer a la cancha de polo es la seguridad. La seguridad es el punto número uno. Para que la cancha esté segura, nosotros en el Aertina empezamos hace tres años y medio a tomar medidas y a intentar corregir esas, tratar de encontrar una ventana donde esas mediciones nos puedan decir, cómo predecir qué es lo que puede pasar en el futuro. Tomamos medidas de compactación de suelo o firmeza del suelo, tomamos medidas de la resistencia a la tracción, tomamos medidas de humedad. Con esas tres medidas que tomamos regularmente en las distintas canchas, o sobre todo en las canchas que vamos a jugar o que vamos a hacer una práctica, lo que hacemos es tratar de corregir a través de esas medidas para que esos números nos den dentro de una ventana. Eso nos llevó bastante tiempo, porque como yo no juego al polo, teníamos que ir a través de los jugadores, a través de los chicos y a través de los pilotos que trabajan en el Aertina, que luego de cada práctica, cada vez que nosotros tomábamos una medida, era ir a reportearlos para que nos digan qué es lo que pensaban de eso. Pero el segundo punto que nosotros miramos, más allá de la seguridad, es la jugabilidad. Nosotros no podemos perjudicar la jugabilidad en pos de la seguridad. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Bueno, la cancha tiene que estar, para eso trabajamos, la cancha tiene que estar segura, por supuesto, primero de todo, pero tiene que estar jugable. Si no, jugaríamos en una playa. Entonces ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra dedicación, y eso es a lo que sobre todo Gonzalo apuntaba desde el principio, a través de Fernando y a través de todo el club, hacer el esfuerzo para que no solo las canchas estén seguras, sino que también estén jugables, que la pelota ruede bien, que la pelota corra bien, y podamos ofrecer un polo mucho más lindo. Bueno, buenísimo destacar eso, sobre todo porque uno quizás, o el que lo ve de afuera ve algo como sencillo, el que está verde, está buenísimo, y hay todo un trabajo detrás para llegar a eso. Sí, por supuesto, o sea, nuestro trabajo se basa en la salud de la planta. Para nosotros el césped de un campo deportivo de alta competencia es como un atleta, es lo mismo que un atleta, y si se quiere lo podemos llevar a los caballos de polo, que son atletas también. Nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar la temporada, y la preparación se basa en la salud de la planta. Un atleta que está enfermo lo primero que hace es, se va a la casa hasta que no se cura, no puede volver a hacer ese deporte. Entonces nuestra planta, la planta, el césped que vemos, es una planta, tiene que estar sano para luego poder darle las exigencias o pedirle la exigencia que nosotros queremos. Y en el caso de la seguridad y en el caso de la jugabilidad, el césped tiene que tener raíces profundas, tiene que tener rizomas y estolones, en el caso de esta especie, que es la que estamos trabajando, rizomas y estolones suficientes como para que eso produzca una capa que le llamamos una capa de mat, que es donde ofrece la resistencia a la atracción, que es la clave de todo esto. La resistencia para que el caballo pueda pisar y no resbalarse. Eso significa que tiene que estar húmedo, pero no tan húmedo, denso, pero no tan denso, firme, pero no tan firme. O sea, hay que encontrar una ventana en el medio de esas mediciones que nosotros hacemos para que no se patine por duro, pero no se patine por blando, que no se patine por denso, porque si está, este pasto puede llegar a estar muy denso y si está muy denso pasa por arriba. Y si está muy flojo, si tiene muy poca densidad, se patina porque agarra el suelo. Entonces, con la humedad es lo mismo. Si está muy duro, se va a patinar. Si está muy húmedo, se va a enterrar y también se puede patinar. Son cuestiones que hoy, hasta el día de hoy, es lo que hemos ido encontrando para poder, para poder, lo más difícil de todo, predecir qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, llegar al día del partido o al día de la práctica con la cancha segura, sabiendo que estamos tranquilos, que vamos a estar dentro de eso. Hasta el momento, hemos estado lográndolo. Seguimos trabajando y seguimos buscándolo. Porque esto no termina nunca, es mantenimiento. Y esto es continuamente, no podemos relajarnos en este sentido. Siempre tenemos que estar buscándolo. La última, Ale. Está terminando una temporada realmente intensa acá en el club, con mucha cantidad de equipos, mucho polo este año, como no hubo hace mucho tiempo. ¿Cómo ves que las canchas recibieron eso? Y obviamente, el año que viene, van a estar nuevamente de la mejor manera. Bueno, como te dije al principio, sorprendido, porque al final de la temporada, con mucho polo, como vos decías, las canchas se encuentran en muy buenas condiciones. Todo lo que pude hablar con los polistas que jugaron estos días, todos están contentos con el nivel que presentaron, todos están muy contentos con la seguridad de las canchas. Si las recorremos, notamos el tránsito, pero es lógico, porque nosotros preparamos el campo para que se juegue. Y cuando se juega, hay tránsito, y cuando hay tránsito, se ven rotas. Pero se ven rotas, pero luego se pasa a la máquina de corte y sigue estando en buenas condiciones para el juego. O sea, de nuevo, sorprendido por el buen estado del Pasto Bermuda en estas canchas. Así que me imagino que, como en todo, tenemos muchas cosas para mejorar, tenemos muchas cosas para ajustar. La excelencia es algo que se busca. No creo que sea algo que se consigue. Debemos seguir en la búsqueda de la excelencia para intentar que esto sea cada vez mejor. Perfecto. Nada más que agregar, Ale, agradecerte nuevamente. Y bueno, esperamos encontrarte nuevamente por acá. Con todo gusto. Con todo gusto. Gracias a vos. Gracias, Ale. ¿Qué se necesita para ser un líder? Algunos dirán, años de experiencia. O coraje. Para guiar a los que te siguen por los caminos más arriesgados. Rami La Dolfina Todos soñamos con dejar un legado. El de Jeep arrancó hace 80 años y el mío hace 45. Y hace nueve que somos parte de una misma historia. Mi aventura empezó imaginando lo que quería. Tener un equipo, ganar un torneo, ver la cancha llena y el público alentando. Todo esto que imaginé se multiplicó. Mi legado se convirtió en la aventura de toda una familia. Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones, disfrutá de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conocé la agenda en vicentelopez.gov.ar barra planazos de invierno. Vivamos Vicente López. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Sadlery. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Con lo que fue esta gran exhibición de arena polo con grandes jugadores, Juan. Sí, así es, Fede. Bueno, con la presencia de Facundo Pérez, Jeta Castañola en el equipo de blanco. Después, por el otro lado, en el equipo de azul, teníamos a Poroto Cambiazzo y Barto Castañola. Exactamente, ellos jugando con una chica en cada lado, del lado blanco, Agustina y más, en frente, Ina Lalor. Y fíjate cómo Poroto ya empezaba a jugar con buena velocidad y lo que llama la atención ya de esta imagen es la cantidad de gente que se acercó y que se quedó hasta el comienzo de este partido. Así que felicitaciones al trabajo de la Asociación Argentina de Polo, Polo Organización. Ahí el muchacho que se corría y nos dejaba con buena visión para el encuentro. Así es. Bueno, la verdad que esto fue un lindo espectáculo, como bien decías vos, con mucha presencia de público fuera de las canchas. Grandes jugadores dentro de las canchas. Algo poco habitual, como decíamos, que para esta altura del año estos jugadores pueden estar en Argentina. Y la verdad que se prestaron para este espectáculo y conmemorar un poco los 100 años de la Asociación Argentina de Polo. El encuentro que seguía, y fíjate cómo el Arena Polo sigue ganando el terreno, ganando el lugar. Desde los inicios también de Fórmula Polo, con la Liga todos los martes en Roldán. Además, los torneos que se juegan a nivel internacional. Recordemos que en Francia, durante el invierno, tiene una liga muy interesante de Arena Polo. Y también, ni hablar en Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo en los lugares donde el clima tal vez no es tan bueno como en Argentina, que tenemos la posibilidad de tener temporadas largas. El Polo de Arena sigue ganando terreno, ganando lugar. Y más cuando este tipo de jugadores se suman a esta iniciativa. Pero la verdad es una maravilla poder mirar la pista central de la rural con tanta gente y con el deporte. Fíjate cuándo aparecía el primer tanto del partido. Sí, es increíble cómo estos jugadores, que son tan buenos en la cancha grande, si se quiere, y de pasto, lo hacen tan sencillo acá, en las canchas de Arena, que son un poquito más chicas. Y terminan haciendo jueguitos. Ahí lo vamos a ver a Facundo Pieres. Cómo termina saliendo desde sus propios mimbres y haciendo jueguitos. Bueno, nos pasaba también justamente en Fórmula Polo que cuando iban los jugadores del abierto, terminaban yendo de un arco al otro haciendo escubuitos también. Exactamente. Bueno, y como hablábamos en el programa, en las últimas semanas, decíamos esta posibilidad de que los jugadores argentinos, los buenos buenos, ¿no? Los de alto hándicap, como los que estamos viendo en pantalla, que estén precisamente para la rural. Ahí está lo que decías de Facu, precisamente, en el aire hasta la mitad de cancha. Y claro, qué fácil que la hacen, ¿no? Sí. Pero qué lujo que nos damos de poder ver a estos jugadores en esta época, que habitualmente, en otros años, siempre estaban viajando por distintas partes del mundo. Sí, bueno, mencionábamos, Facundo Pieres viene de ganar la Gold Cup. Dos días después de ganar la Gold Cup, viajó a Argentina. Bueno, surgió esta propuesta y sin dudas ninguno dudó y estuvo presente en este lindo partido para acercar el pueblo un poco más a la gente, que aquellos que por ahí no lo conocen, no lo conocen y lo ven un poco lejano, comiencen a acercarse. Y vamos a contarle un poco a la gente dos cuestiones. Uno, se estaba jugando la Copa de 100 años de la Asociación Argentina de Polo, porque estamos en un año de festejo para el polo, no solamente argentino, sino también mundial. Sabemos el trabajo importante que lleva la Asociación Argentina de Polo hacia adelante y sobre todo con el crecimiento del deporte, ¿no? Cuando vemos otro tanto, una muy buena jugada. Y el banderillero que hacía flamear su bandera. Cuando íbamos llegando al final de este primer cháquer, con el partido 2-0 a favor del conjunto azul. Bueno, hablábamos. Vamos a contarle un poco a la gente lo que significa la rural, ¿no? Todos los años, en el mes de julio, la exposición rural argentina, organizada por la Sociedad Rural, organiza en el medio de Buenos Aires, muy cercana del campo argentino de Polo, allí en la zona de Palermo, en un predio muy grande, el predio ferial de la rural, esta exposición rural ganadera, donde todo el campo se traslada a Buenos Aires por un tiempo. Como vemos, cultivar el suelo es servir la patria, ese dicho que desde 1966 figura en la pista central. Y allí es donde el Polo llegó y por eso también se debe esta gran cantidad de gente, ¿no? Siempre, estratégicamente, la rural que se organiza durante las vacaciones de invierno de los chicos. Entonces, es algo que moviliza a todo el país. Y por eso, poder tener la bandera del deporte, la bandera del Polo, en esta pista central de la rural, creo que es un orgullo para el deporte, ¿no? Fijate en la gente cómo aplaude. La gente se puso loca con este deporte, con el Arena Polo, que copó el centro de Buenos Aires. Sí, bueno, tenerlo tan cerca para aquellos que por ahí están en medio de la ciudad. Mucha gente, como bien decís vos, aprovechando que son las vacaciones de invierno, que viaja del interior justamente para este evento del campo. La verdad que está muy bueno, muy acertado hacerlo en esta época del año y sobre todo en este evento donde se junta el campo, el Polo y también aquellos que por ahí de curiosos se acercan a ver este espectáculo, ¿no? Ojalá que siga, ¿eh? Es una muy buena iniciativa la Asociación Argentina de Polo que ya está trabajando en una nueva temporada que está a punto de comenzar. Pero en este segmento que estamos hablando de Arena Polo también tenemos que mencionar que Fórmula Polo llega con su nueva temporada a partir del 20 de septiembre, como saben, todos los martes por la noche en Roldán. La cancha bien armada para recibir al público y sobre todo a los equipos y que terminará allá en la última semana de noviembre con una nueva edición de la World Cup, la Copa del Mundo con equipos confirmados, bueno, de muchas partes del mundo. Colombia, Uruguay, por supuesto Argentina, Eslovaquia, Inglaterra, Alemania y Francia. Así que se viene una temporada muy divertida. Jeta Castañola con el tiro desde lejos, con potencia y mucha fuerza y esa bocha que terminaba siendo alcanzada por la gente. Lindas camisetas, ¿no? Por parte de la Asociación de Polo. Sí, la verdad muy buena. Bueno, los dos equipos representando Argentina. Argentina de azul y Argentina de blanco. La verdad, lindas camisetas como bien se pueden ver acá en las imágenes y siempre remarcar. Muy bueno tener a estos jugadores dentro de la cancha que hacen parecer que el deporte sea muy sencillo aunque después uno lo prueba y no es tan así. Tanto que llegaba, una nueva conversión y desde el fondo sale jugando el equipo azul a cargo de Poroto Cambiazo. Hay que mencionar también que La Rural contó con esta participación de los jugadores en el mismo día de la elección de los grandes campeones. Por eso me parece que las instituciones trabajando en conjunto como es la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo que tuvo un día, una semana en realidad con mucha actividad con los grandes campeones que terminaron en la pista central entregando los premios tras la cura de los días anteriores. Y finalmente cerrar la jornada con este gran evento de Polo cuando llegaba una nueva conversión cuando restaban unos dos minutos de este segundo chaker del partido. La salida por el fondo. Qué buen año el de Facundo Pérez. Ahora que pienso y que lo veo pasándola bien en La Rural vamos a hacer un análisis en Estados Unidos que obtuvo copas viajó a Inglaterra, también obtuvo copas con Park Place primero lo había hecho con Pilot y ya se prepara para una nueva temporada argentina. Sí, bueno, es un análisis que hacíamos también hace poco donde veíamos que en la temporada de Estados Unidos en esta oportunidad con Pilot tuvo una muy buena temporada la coronó de buena manera ganando el último torneo de la triple corona justamente en Estados Unidos pero no solo obteniendo el título sino que se lo notaba y muchos lo remarcan que volvía a ser el Facundo Pérez que se vio en algún momento. Y bueno, en esta oportunidad en Inglaterra quedándose también con la Gold Cup coronando una buena temporada con Park Place y bueno, ahora en esta oportunidad acá en La Rural con este partido Exhibición por los 100 años de la Asociación Argentina de Puebla. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Tucán Pereira de la Ola que me hace acordar también en cada relato que hacemos y que le mandamos un gran saludo. Hay que hablar también ya que estamos viendo estas imágenes del trabajo de Polo University. Diego Uranga como director de Polo University y el trabajo que vienen haciendo para seguir fomentando el Polo que muchos tuvieron que ver también aquí en la organización de este partido junto en este caso a Nito Uranga que se puso por ahí un poco este evento al hombro y con el apoyo total de la Asociación Argentina de Polo ha logrado que vayan los jugadores y que estén allí participando. Pero Juan, contanos un poco sobre Polo University y el trabajo que vienen haciendo que lo vemos en las redes. Estuvieron también realizando cobertura en La Rural así que recomendamos que lo sigan. Sí, bueno, la verdad muy buen trabajo por parte de Diego Uranga que con todo su equipo de trabajo la verdad siguen haciendo que el Polo crezca y sobre todo acercarlo a aquellos que por ahí no lo conocen y que aquellos que lo conocen aprendan un poco más se perfeccionen y bueno y también es una buena manera de creación de trabajo de acercar a aquellos que por ahí están interesados en trabajar dentro del polo que aprendan algún oficio y también tengan la oportunidad de estar en este deporte. Muy bien Parece un cartero Es verdad Llamativo Llamativo el modelo de cómo tener las bochas bien pornito y al principio del partido habíamos visto un throw-in ¿De quién fue? Bueno Juan y Moff fue uno de los encargados de de hacer el throw-in inicial uno de los jugadores de rugby más más destacados actualmente dentro de este deporte representando a Argentina en el mundo así que la verdad ¿Dónde juega? Buena pregunta Sí, ¿no? Habría que preguntarle a Fabián Rodríguez En el Racing Metro En el Racing Metro de Francia Entonces si estamos hablando de Francia tenemos que mandar un gran saludo al Polo Club Sant Tropez que vieron el partido en pantalla gigante y que se pudo disfrutar de este polo de arena que como veníamos diciendo sobre todo al principio de este compacto del encuentro bueno, el partido completo en realidad es que viene creciendo mucho que hay nuevas canchas que se están construyendo en distintas partes del mundo y me parece que hacia el futuro van a venir novedades buenas de este deporte que como decíamos por ahí es un poquito más fácil de jugar que el otro a ver muchachos y se vuelve a correr bueno, es la pasión que tiene para ver el partido pero pero como decíamos si uno está pensando en querer acercarse a un club de polo es una muy buena manera de empezar con el arena polo y como estamos viendo en el caso de poder jugar en una cancha así con tanto público imaginate que debe ser emocionante sí y es una de las de las formas que tiene este deporte en ciertos lugares donde el clima no lo permite porque el invierno es duro y son difíciles de mantener las canchas justamente se puede jugar indoor y bueno la verdad que está que está muy bueno así que acercarlo también a la rural fue una buena iniciativa en Estados Unidos tuviste la oportunidad de ir a torneos porque las universidades trabajan mucho con el arena polo ¿cómo fue la experiencia? sí la verdad que es es llamativo ya que las como bien decías vos las universidades en Estados Unidos tienen becas para los chicos que quieren que quieren justamente jugar al polo y la manera que tienen las universidades de que sus alumnos y sus estudiantes jueguen a este deporte es en el polo de arena es una cancha muy similar a la cual estamos viendo acá en la rural la única diferencia es que tiene por ahí una especie de rejas un poco más altas en los laterales y lo que vendrían a ser acá los mimbres lo que es el arco está bien contra la pared lo más similar a un arco de fútbol y la verdad que se vive con mucha pasión mucha intensidad los chicos que salieron campeones vienen de distintos estados de Estados Unidos y cada estado representa una universidad y está muy bueno porque todo lo que es la parte económica digamos del polo en las universidades es a través de donaciones que hacen las empresas y me parece una buena iniciativa para justamente para solventar este deporte que por ahí a veces digamos a algunos le puede llegar a costar y bueno aparecen estas donaciones para que las universidades puedan apoyar a sus alumnos una buena iniciativa y que por supuesto permite que este deporte al menos en esta disciplina crezca una noche de frío pero que estuvo bien para poder disfrutar polo en la rural recordemos que en Buenos Aires en Argentina durante esta época del año donde se hace la rural es pleno invierno durante el mes de julio pero en estos días estuvo muy bien para poder disfrutar de esta noche a puro polo de arena en Buenos Aires el público que seguía llegando fíjate una gran cantidad de gente para ver este partido y recordamos las formaciones con camiseta azul Poroto Cambiazo Inal Alor y Barto Castañola enfrente con camiseta blanca Agus Imaz Facu Pieres y Jeta Castañola ahí se escapaba Facu encontraba esa bocha en la mitad de la cancha daba un pase a buscarlo a Jeta y la verdad un estadio imponente con buena iluminación con amplias gradas para que el público pueda disfrutar de esta experiencia con este nuevo tanto del equipo azul y la salida por el fondo a cargo de Facundo Pieres allí veíamos el cartel de Rus Agro también Rus acompañando tanto al polo como a la sociedad rural argentina la aseguradora sin duda del polo que se está preparando para una gran triple corona 2022 que ya se viene y va a estar comenzando la temporada con el abierto de San Jorge después el jockey y finalmente llegará lo que todos estamos esperando esta nueva triple corona con tortugas Herlingham y Palermo final del partido triunfo del equipo azul Juan un lujo que nos dimos de poder estar viviendo los goles y disfrutando de este encuentro por el bien del polo de arena que siga creciendo así es felicitamos a la asociación argentina de polo y a estos grandes jugadores que estuvieron presentes acá en este gran evento gracias por acompañarnos y hasta la próxima transmisión chau Gracias por ver el video.